Última, primera intervención, asambleísta Susana González. Buenos días, Presidente, buenos días a los asambleístas presentes. La discusión ha sido interesante y yo quiero solamente focalizar dos puntos. El primero, la discusión aquí nuevamente radica en la libertad. La libertad de dejar decidir a los agricultores qué semilla usar. Primer punto. Y dos, la división entre el valor y el precio. Hay cosas que tienen valor y es el aumento de pretender que algunas hectáreas pasen a ser más rápidamente productivas, rindan más, pero eso no es sustentable ni sostenible en el tiempo. Yo quiero dejar en claro que aquí han puesto dos ejemplos, dos ejemplos de Cuba, de autosustentación fracasada desde mi punto de vista, que pretendió obviamente ser autárquico con su propia producción y lo que hizo fue autobloquearse a esa dinámica de comercialización con el mercado del mundo. Y España, pero yo quiero traer dos problemas más cercanos que Cuba y España. Argentina dejó al sector ganadero de lado para incentivar a los sectores supuestamente el gran boom de la soya o soja, como dicen los argentinos. Y hoy por hoy sus grandes hectáreas están sin nutrientes. Hoy por hoy casi y algunas poblaciones, no una, muchas poblaciones han ganado en estos momentos incluso una batalla con respecto a sus derechos y obviamente a su afectación en la salud, que es mucho más grave. Sumemos más allá México, su resultado fracasado con el tema de la semilla, obviamente con el tema maíz. Yo creo que en la discusión podemos seguir y seguir, señores, y yo ayer y ahora les dije a los compañeros que nos reunimos, no somos expertos, no somos todólogos y estos temas son profundos, profundos. Pero yo quisiera que hoy, en vez de haber estado discutiendo nosotros, que la gran mayoría en este tema somos ignorantes porque no sabemos de genética, me dice Gustavo que traigan a los representantes de las asociaciones agropecuarias productivas y los escuchemos a ellos decir qué quieren. Y por eso yo creo que la propuesta de Jerónimo Yantalema de consultar a través del derecho que le asiste a todos los pueblos, nacionalidades, el derecho a ser consultados en una consulta prelegislativa para saber, señores, de parte de ellos qué piensan, qué quieren y qué semilla les da la regalada, la gana de usar, qué es eso que el Estado intervencionista siga diciéndonos si tomamos el domingo una cerveza o no, si vamos a los toros o no y por último hasta si vamos a usar una semilla. Eso se le debe dejar en libertad a los sectores productivos que hoy por hoy tienen que generar 45 millones de raciones de comida diaria para los 15 millones de ecuatorianos, hablamos de soberanía, de libertades y ¿sabe qué? Vivimos al Ecuador metiéndolos en cápsulas de esclavitud con respecto a su capacidad de decidir qué usar o qué productos decidir sembrar. Eso es todo, señor presidente, mis observaciones se las haré llegar a la propia comisión, con la presidenta coincido totalmente con la exposición hecha la semana pasada con Irina Cabezas.